Más allá de las costas de Feiritopia, hay un encantado mundo acuático. ¡Hola! Soy yo, Barbie. Este reino submarino mágico está lleno de criaturas fabulosas, maravillosos nuevos amigos e increíbles sorpresas. Así que vengan y disfruten de toda la diversión y aventura de Mermenia. Mermenia es el hogar del pueblo marino y del gentil príncipe Nalu. Hay tanto que explorar aquí debajo de las olas. Bebol y yo estamos ansiosos por comenzar. ¿Podemos, Bebol? ¿Qué hay de ti? ¿Dónde te gustaría comenzar? Haz tu elección en cualquier momento. Si quieres verme como el hada Elina en la película Mermenia, selecciona ver la película con tu control remoto. ¿Quieres disfrutar unos juegos y actividades submarinas especiales conmigo, Bebol y los otros amigos de Elina de Mermenia? Haz clic en Diversión de Sirena y nos zambulliremos directamente a ella. Si eliges mis escenas favoritas, podemos ver nuestras escenas favoritas de Mermenia juntas. ¡Vamos, Baza! ¡El agua está deliciosa! ¡Vamos, Baza! ¡El agua está deliciosa! ¡El control remoto! ¡Veamos tus escenas favoritas juntas! ¡Vamos, Baza! 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 ¡Vamos, Baza!